Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy es lunes, empezamos la semana. Ahorita voy a llevar a los niños a comer, allá a su restaurante. Vamos a comer o que es el almuerzo, quien sabe que horas están, creo que son como las 10 y media. So a ver que quieren los niños, después de ahí nada más tengo que ir a full line a agarrar leche y agarrar jabón para lavar los trastes y después me quiero venir a la casa rápido porque quiero acabar de limpiar, de organizar, ando organizando la ropa de los niños en la forma de Marie Kondo que es como bien dobladita y o sea me ha encantado porque puedo encontrar las cosas muy fácil y rápido. Quiero lavar las cobijas de la cama y quiero subirles videos porque la semana pasada no les subí ningún video, anduve muy ocupada pero tengo muchos por editar y ponerle como el voice over que es lo único que me hace falta, así que es lo que quiero hacer, pero no me aguantan estos niños que quieren venir por un Happy Meal. Así que sí, para allá vamos ahorita. El clima está rico, o sea no está ni frío ni caliente, está un poquito más frío que caliente pero pues está bonito, no está como frío frío como los días pasados. Así que espero que ojalá que estén teniendo un hermoso día. Ya vamos a llegar a los 13 mil suscriptores. Les quería dar las gracias por todo el apoyo que me dan, aunque yo no suba videos. Muchísimas gracias. Creo que hacen falta como 5 suscriptores para llegar a los 13 mil, así que qué emoción. Así que ahorita les voy a grabar, ahorita que llegué a McDonald's, este. Quiero lo que quieren comer ustedes. ¿Quieren obedección? No quieroกernibiscчто Constitution, no quieroladar puedes lanzar pancakes con ejes. Oye atrás está Julián, traigo a Eric, traigo a Hailey, hoy es día que traigo a todos los niños. Hailey para la gente que es nueva Y no sabe Es hija de mi hermana No es mi hija, mucha gente a veces me dice Que si tengo tres hijos, no, ella es mi sobrina Pero siempre cuando su mamá Como trabaja los días de hoy que no tiene escuela Ella pues siempre se viene conmigo, me ayuda con los niños Así que está bien Escuchan a Julián Pero si Les quiero empezar a hacer más vlogs Videos de limpieza, siempre les digo Que me dejen en los comentarios Que es lo que quieren ver, pero no me dejan Así que voy a subir videos de vlogs, voy a subir videos diferentes Y voy a ver las vistas A ver como es que ustedes responden Y pues si les gustan los vlogs, yo les hago vlogs Les hago recetas, les hago de todo Así que nos vemos en un ratito Miren chicas Aquí andamos comiendo Julián Vamos a ver las chicas Dile hola chicas Hola chicas Miren a Eric Ya tengo tiempo que no se los mostraba Estos quieren ese cereal Llevo también este de Rice Krispies Llevo leche de coco Llevo jugo de naranja, pizza Leche roja para Eric Hailey lleva esos Llevo más leche Y papas para Julián Estos se las pongo en la Air Fryer Y quedan muy ricas Así que sí Tengo tanto cereal en la casa Pero Julián siempre que viene quiere llevarse un cereal Ok chicas y chicos Este ya salimos de la tienda Ya Hold the phone Hailey Hold the phone Este ya salimos de la tienda Y Julián se portó mal Por eso viene llorando Porque se la pasó ahí llorando Que quería un dulce Le compré el dulce Después que quería otro dulce Y chicas Este Yo no soy de ese tipo de personas Que No le compro lo que quiere Sí pero O sea Comprarle como 5 dulces Para qué O sea No le encuentro sentido Aparte después Nada más Ahorita como ya llegó aquí al carro Y ya lo tiró O sea ¿Cuál es el punto? Me hizo que le comprara también Una caja de paletas de San Valentín Que traía como 36 paletas Para qué Anyways So Quería comprarle globos Pero pues se portó mal Así que no lo voy a comprar Quiero que aprenda Que si yo le digo Cálmate Y no se calma Pues algo va a pasar Este Pero sí chicas Este Nada más compré Poquito mandado O sea Como les digo No venía por mucho Quería la crema de coco Porque Mi esposo me compró Una Un expresso Chiquito Para hacerme mis cafés Como tipo Like lattes Como súper ricos Y le pongo Heavy whipping cream Y me encanta el sabor Pero le quiero variar Con la crema de coco Este Porque tiene como que Menos carbohidratos Por una taza entera Y siento que también Le va a dar buen sabor Así que Sí Este Para eso compré Y le compré Dos pizzas chiquitas A Julián Que a veces me pide Y se las parto a la mitad Miren Este fue el que compré Para hacer una receta Para ustedes Así que No sé No sé Qué voy a hacer De comer Este Estoy haciendo Una salsa No sé Qué voy a hacer De comer Así que Sí Miren Esa licuadora Que tengo aquí Por aquí Miren Por ahí Esa es de Princess House Es súper buena A mí me encanta O aún no se las puedo Recomendar Y este Miren Este que compré Es para hacer pan Pan Aquí hago mi pan Keto Este Para mí Para mi mamá Se puede Nada más Batir la masa Este Es muy buena Este Creo que me costó Nada más 60 dólares Este Así que Sí Voy a hacer Este Gorditas De lechera Este Y voy a batir Aquí todo Este Ustedes lo pueden Batir a mano Pero yo que la tengo Me gusta usarla Porque después Aquí la masa reposa Y aquí se pone Tullecito Y ayuda a que se haga Un poquito más rápido No la necesitan Como les digo Pero simplemente Yo la compré Porque quería hacer El pan Keto Y amasar Y amasar Me tardaba un montón Así que Sí Ojalá Este A ustedes Les guste Que Voy a estar usando Eso Yo sé que Mucha gente Tiene como Las batidoras Este Esas KitchenAids Y todo eso Pero pues Yo no la tengo Así que Yo voy a usar Eso que tengo Y esos Plátanos Ahí Los voy a poner A congelar Yo en las mañanas Este Le hago Smoothies A mi esposo Como en vez de Como almuerzo Y todo eso Y disculpen Que se mira así Pero como Aquí está la ventana Entra luz Y pues así Se mira Y los niños Andan por acá Siendo travesuras Y ustedes ya saben Yo ni sabía Que hoy era día festivo Nada más Porque mi hermana Me dijo Te voy a llevar A que me cuides A Haley Porque No va a haber Escuela También compré Un jabón El que fue El viernes Se me gustaba Porque fui A la Sam Este Yo compro De polvo Siento que me rinde Más Y siento que limpia La ropa mejor O sea simplemente Yo mi ventana Este Así que si Miren Aquí tengo Las bananas Las pongo A congelar Y en la mañana Que le hago Los smoothies Pues es un poquito Más fácil Deja prender La luz A ver Se mira mejor Julian Get down Ok Miren Les voy a mostrar Espérenme Ahorita compré Este para lavar Los trastes Me gusta comprar El de la Sam El grandote Porque me dura Como para un mes Pero No he ido Así que tengo que Miren Este fue el que compré En En Sam Estaba en Creo que 17 dólares Yo usualmente Yo usualmente Compro este Y este A mi me encanta Pero Este Como estaban igual Este Y este De Gain El de Gain Huele más Este también huele Pero a mi por lo que me gusta Es porque me limpia La ropa de mi esposo Muy bien Este Así que voy a poner Este aquí Porque aquí los niños Pueden estarlo abriendo Y no quiero que pase Ningún accidente Este A lo mejor Y me gusta más Y deja la ropa Oliendo bien Y la limpia Pues a lo mejor Me cambio Y este Y uso más Este Pero Siempre he comprado Este de la Sam Me dura como Yo digo que casi Medio mes Si no es que el mes Y es muy económico Por 17 dólares Yo antes compraba Yo antes compraba Ah ¿Cuál era Que compraba yo? Compraba el chai Y todas esas cosas Este Líquidas Y se me terminaban Súper rápido Y lo sentía Súper caro Wow Y no me duraba nada Huele bien rico Ahorita me voy a poner A lavar las cobijas Por eso quise abrir este Todavía tenía poquito Del otro Pero Y huele súper rico Y compré Una nueva mesa Para comer Y otro mueble Ahorita les voy a enseñar El mueble Me encantaron A ver Oh Y ya está Huele chicas Bien fuerte Ahorita me dejo Oliendo la ropa Y miren Estaba súper pesado Así es como quedó Casi lleno Así que tengo jabón Por otro mes Así que si ustedes No han probado Los jabones de polvo Yo se los recomiendo Son más económicos Y para mí Limpian la ropa La de mi esposo Siempre la mancha De grasa Él es mecánico De cosas así Este Así que la deja muy bien Se la recomiendo Ahorita les muestro El mueble Que les digo Que compré Y voy a ponerme A lavar las cobijas Y voy a ver Cómo funciona Este Déjenme Les cambio La cámara Para mostrarles El mueble Miren Este es el mueble Que compré Para el microondas Está más alto Que el que tenía Negro Disculpen Ahí tengo Los cuetes del niño Ahí voy a comprar Como contenedores Bonitos Para que ponga La harina Y todo eso Pero por este Tengo esos Y pues como ven El microondas Ahí tengo Mi Aquí tengo Mi cafetera Que me dio Mi esposo Aquí tengo Para los cafeses Y pues ahí Tengo esas botellas Tengo una vela Y ese que tengo Ahí Ese derrite Como El wax Y yo le pongo Los de gain Ok miren Yo le pongo Estos Y esto hace Que su casa Huela Súper rico O sea No se los puedo Recomendar Lo suficiente Están muy Muy buenos Estos Porque los que yo Compraba de sense Que le ponía aquí Me costaban mucho Y la mera verdad No duraban tanto Como este Este me costó Creo que 14 Pero ya tengo Un montón Con él Y miren Apenas voy Como por aquí So vale la pena Yo tengo De estos warmers Por toda la casa Y hacen que su casa Vuela Súper rico A mí me gusta Este olor Pero igualmente He usado diferentes Y todos me gustan Y me gusta más Que es más económico Y hace que Toda la casa Literal les vuela Así que Si ustedes tienen Un warmer Traten estos Los unstoppable Estos también Si ustedes no saben Los pueden poner En la ropa Y hace como Es como tipo downy Pero yo los uso Para esto Y yo uso downy Otro Después se los muestro Nada más les quería dar Ese dato Porque yo desde que Me di cuenta Que podía ponerle Esto aquí Ya tiene como Un año Yo digo Así que Déjenme pongo a limpiar Pero esta es mi mesa Que compré Miren Está súper alta Me encanta Ahorita ando Limpiando Nada más que se las quería mostrar Me encanta Miren así está Ponte ahí un lado Hayley Para que miren Le llegue a Hayley A los hombros Está muy alta Y me gusta Porque las sillas Están súper pesadas Así que los niños No las pueden mover Súper mal Y este mueble Me gusta Porque aquí Las puedo poner Para grabar Así que puedo grabar Como Todo eso Ah miren Yo tengo una aplicación Donde escanean Todos los recibos Y les dan puntos Y después de los puntos Ustedes pueden agarrar Tarjetas de regalo En Amazon Son de Walmart Así que les voy a dejar La aplicación Se llama Fetch Rewards Y este Y ojalá la bajen Porque de verdad Es muy muy buena Y les voy a dar Mi código de referencia Yo los puntos Que me dan a mí También se los van a dar A ustedes Así que ojalá Lo intenten O sea es como Pueden poner los recibos Los del gas Los del Dollar General Los de Walmart Full Lion H.E.B. Cualquier lugar Que ustedes vayan a comprar cosas Y les dan puntos O sea es como dinero Por estar comprando Así que Déjenme pongo a limpiar Me voy a hacer mi café Eric Don't be mean Necesito El refill chicas Miren Déjenme les muestro Yo aquí me gusta poner Este Los blanquillos Huevos Como ustedes quieran llamar Este Y pues por acá Como pueden ver Tengo un montón de comida Mi meta para Para esta semana Es como usar Todo lo que ya tengo Como hacer por Ahorita fui a la tienda Como les digo Porque ocupaba jabón Para lavar los trastes Pero si no No hubiera ido Este Y si Es lo que voy a estar haciendo Como tratar de utilizar Todo lo que tengo En casa Para no salir Lo hice la semana pasada Y no se me echó a perder nada Así que ahorita Me voy a poner a fijarme A ver que es lo que podemos comer Hoy que tenga Este Que pues Tenga que usar Así que Vamos a ver Y ahorita los niños Les di todas las naranjas Que tenías Se las partí Se las comieron Entonces Tengo mandarinas Al rato que quieran Otros snacks Les voy a dar mandarinas Y así la hago Para que no se me echen A perder las cosas Como les digo Unos jitomates Si se querían poner feos Me voy a hacer una salsa Para cualquier cosa Que decida el día de hoy Comer No se si se acuerdan Miren No se si se acordaran Del café Que compre Allá En Donde fue En Walmart Por $2.50 Está super bueno Es este Miren Está bien fuerte Bien rico Tengo ya Dos máquinas Para hacer cafés Hayley Ve tráeme una bolsa De Ve tráeme una bolsa De allá Donde están los toys De unas como cafecitos Unas cajitas Que tienen café Miren Es este Se lo ponen aquí Yo me imagino Que ya la han visto En todas partes Todo el mundo la tiene Pero Lo que lo hace especial Es que yo quería Uno de estos Miren Aquí hace la leche Bien como Y aparte la calienta Y el otro que hice Hace como tipo Latte Como más concentrados Allá Están en bolsa De Walmart Y ese de Pips Yo no lo había probado Pero alguien en los comentarios Me dijo No sabes que está bien rico Que este que el otro Y de verdad Si está rico Si está bien rico Y como les digo Mi esposo Para el día de San Valentín Yo y él No acostumbramos A que Oh yo te voy a dar un regalo Tú me vas a dar un regalo O sea Nada por el estilo Como que cada quien Yo le digo Yo quiero tal cosa Este Si él quiere Comprarse otra cosa Se compra Aparte también Compramos Este Compramos la La mesa Y compramos El otro mueble Así que todo eso Fue como que parte De mi San Valentín Se podría decir Y Me compró el de ese Y Hagan de cuenta Que esta cafetera De N'Expresso Después que me hago Uno se lo voy a mostrar Usa estas capsulitas Chiquitas Déjenme se las muestro Este Este miren Así se miran Y las de N'Expresso Están súper caras Este Si ustedes quieren Comprar la marca Que es Pues la marca De la cafetera Pues le salen muy caras Entonces Estas creo que Cuestan nueve dólares La cajita En Walmart Y al igual Funcionan muy bien Y están bien ricas Pero el día Que yo fui a Walmart Yo cuando fui a comprar El otro café Ese de pizza En especial Yo me acuerdo Haber mirado Estas en especial Así que dije Voy a ver A lo mejor Me las encuentro Estaban A 1.75 En la caja Y trae 20 capsulas O sea que Por 20 cafés Por 1.75 Ustedes ya sabrán Me traje todas las cajas Que encontré Creo que fueron Los de 25 dólares Pero tengo que comprar Café Ni para esta Ni para la otra Como en 4 o 5 meses Así que Y esta Esta parte De que vienen así Julián cálmate papá No se abrí las cajas Yo muy bien Miren Vienen En esto O sea que No se No se ponen Seas Este Y vas abriendo Por paquetito Y están Súper Súper Ricas De verdad La de Nespresso También está rica Porque la máquina Venía con algunas Pero Este Les voy a hacer La comparación De la Con aquella Para que ustedes vean Miren Así vienen Trae 10 en cada una Así que se mantiene fresco Pero si eso fue lo que Mi esposo me regaló Y no me lo fue a comprar Él Yo le dije Que yo lo quería Y él me dijo Ve cómpratelo Yo con él Hemos quedado Con que si yo quiero Una cosa Yo le voy a decir Porque no quiero Como que me dé flores Y se echen a perder Cuando me puedo comprar Otra cosa Que de verdad Necesito Así que sí Anyways Miren Así es como queda La crema Este Y pues aquí está Mi café Y nada más Se lo voy a poner Pero miren Toda esa espuma Hace que el café Este súper cremoso Y como les digo Aparte esto Que tiene espumita Se calienta Y aquí le pueden poner La gente que está en keto Le pueden poner ¿Cómo se llama? MTC Oio Le pueden poner Todo Pero yo le pongo La crema de batir Aquí para que se ponga Esponjosita Y está súper Súper rico Ese Pete's Coffee Yo no lo había probado Ustedes Pueden encontrarlo Económico Comprenlo Porque de verdad Está súper rico Les voy a mostrar Onde es que tengo Todo esto de mis cafés Miren Aquí en esta parte Tiene Aquí tengo los de Lucky Ray Y aquí también Miren Aquí tengo también Un hot chocolate Y tengo lo demás Miren A ver Acá le hace falta uno Y pues aquí tengo lleno Y tengo más Tengo más aguardados Como les digo Cuando están en especial Es bueno que compren Y aguarden para después Así se ahorran el dinero después Y de este otro lado Miren Son los que les digo Estos son los de la marca Nexpresso Estos venían con la máquina Y estos son los de la marca De Walmart Al igual Están súper ricos Y aquí nada más Voy a poner Estos paquetitos Miren Ahí voy a poner Los paquetitos Estos son los de la marca Estos son los de la marca